Presidente, muy buenas tardes, con su venia. Buenas tardes, adelante. En la bancada naranja hemos estado en todo momento dispuestos a estudiar, a analizar y a participar dentro de la evolución de lo que pudiera ser una exitosa atención de salud a las mexicanas y mexicanos. Y hoy las mexicanas y los mexicanos de quienes nos estamos preocupando, cada día pierden más la seguridad de que puedan recibir atención gratuita. Con esta minuta van a dejar a los estados con menos facultades para que también a su vez se hagan todas las compras desde los estados a través del IMSS Bienestar. Y esto lo que genera y nos preocupa y lo queremos hacer de su atención, por eso es esta reserva, es que al pasar las compras al IMSS Bienestar, vamos a centralizar las compras, se va a burocratizar el proceso de la compra de medicamentos y el suministro de estos mismos. Y con esto lo único que vamos a hacer es dilatar el proceso de la atención de la salud de las personas que lo están necesitando. El INSABI se perderá y con esto sus atribuciones se las pasarán al manejo administrativo del IMSS Bienestar. ¿Cuál es la preocupación? El IMSS Bienestar no tiene reglas de operación, no tiene manuales de procedimiento, no tiene el conocimiento y la credencialización que el Seguro Popular sí tenía para conocer e identificar a todos los beneficiarios, por un lado y por el otro, que esta credencial les aseguraba cuáles eran los derechos que tenían esos beneficiarios. Ahora, bajo este mismo modelo de ocurrencia, así como el IMSS fue una ocurrencia, hoy este nuevo modelo vuelve a ser otra ocurrencia, porque no ofrece a los mexicanos la atención que el Seguro Popular en su momento ofreció. En Jalisco aquí se han subido a decir una bola de mentiras. Primero, porque no sé por qué se llenan la boca de hablar mal de Jalisco cuando es un modelo que deberían de replicar. Número dos, porque en Jalisco, al no habernos adherido al convenio del INSABI, presidente, le solicito que pida respeto en la sala. Permítame la oradora, pido por favor que nos podamos escuchar todos, particularmente quien está haciendo el uso de la tribuna y todas y todos tendrán oportunidad quienes han solicitado ejercicio de su derecho parlamentario de establecer reservas, subir a tribuna y contra argumentar en caso que así lo deseen. Adelante, diputada Gómez Flores. Flores Gómez. En Jalisco, el no habernos adherido al convenio del INSABI, que en ese momento lo consideramos riesgoso porque era una ocurrencia, nos permitió enfrentar y gestionar todos los temas urgentes hospitalarios y de profilaxis en la pandemia de manera efectiva. Ahora, hoy estamos contando otra historia de cuando llegamos al gobierno del estado. Hoy hay 45 hospitales remodelados y entregados. En construcción y a punto de concluir, los hospitales regionales de los municipios de Lagos de Moreno, Mazamitla, Sayulas, Iguatlán, Tapalpa, Vallarta, Ocotlán, La Huerta, Tomatlán y el Hospital de Altas Especialidades, el nuevo Hospital Civil de Oriente que está en el municipio de Tonalá, así como la ampliación de los servicios del Instituto de Cancerología. Esto con una inversión de casi cuatro mil millones de pesos. Además de que en Jalisco se le está dando a cuatro mil empleados personal de salud su base. Pensar en el personal de salud es pensar en la seguridad laboral y pensar que esta seguridad laboral generará mejor atención de calidad a las personas que lo necesitan. El 100 por ciento de los municipios, 125 municipios en Jalisco, hoy tienen al menos una ambulancia nueva. En el 25 por ciento de los municipios tienen de dos ambulancias nuevas para adelante. Y en la zona huirrarica, que es zona montañosa y de sierra, se adquirieron ambulancias cuatro por cuatro y dos helicópteros para la atención inmediata de las personas que lo necesitan. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, mantuvo la rectoría de la salud del estado porque así lo establece la ley, no solamente a nivel nacional. En el estado de Jalisco se establece que la máxima autoridad en materia sanitaria es el gobernador y haber mantenido esta rectoría nos permitió darle la máxima atención y consideración en Jalisco a todas y todos los jaliscienses. Hoy, y con esto concluyo, señor presidente, tenemos ambulancias en todos los municipios, hospitales regionales, hospitales de alta especialidad, medicamentos al 90 por ciento de suministro, derechos laborales del personal de salud, tres políticas públicas en acción, no promesas. Estas son, atención universal a niñas, niños y adolescentes en diabetes tipo 1, atención a niñas, niños y adolescentes en cáncer infantil, atención prenatal que esta sí concluya, presidente, por supuesto que concluyo. Atención en una política pública que se llama de los mil días antes de que nazcan los niños y hasta que cumplan dos años, atención de manera personalizada y un seguimiento personalizado a su salud ante cobertura, cobertura a todas y todos los jaliscienses de manera universal. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Flores Gómez. Consulte la secretaria de la Asamblea.